hola bienvenidos bienvenidos todos acá hoy si miren ustedes nos agarro la noche todos aquí estamos trabajando la mañana y estamos 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 yo ya estoy rendido ahí están ayudándonos a decorar ahí está mi tía también ahí mire tía ahí pero hay trabajo y pues hoy aquí estamos si ustedes supieran ahorita qué hora es mande ah pensé que estaba hablando este ustedes miren ya es las ya es de madrugada sí entonces miren 12 y media este esto es el comienzo apenas falta que venga a decorar donde va a estar rosemary luciendo su su lindo vestido y todo lo que van a ver ustedes esperen este solo es el comienzo estamos decorando nosotros un poco y una otra decoración va a hacer por este lado por este lado y este exacto y gracias a dios la lluvia se detuvo este porque estábamos abrigido mande ah todavía falta pues bastante falta hasta mi tía estamos estamos todos trabajando ustedes miren pues la 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 carpa o lona como se le llaman ya se colocó y si ustedes no van a ver mucho ahí porque está ya bastante oscuro no se mira mucho porque vieran ustedes que por motivo de trabajo nosotros pues en el día no pudimos este no pudimos realmente porque trabajamos y realmente nos toca que hacerlo de noche o si no da tiempo y por el trabajo si solo de noche solo de noche ajá entonces venimos con elmer a poner la lona la carpa y dios un montón y pues las demás personas me están apoyando ahí también ajá ahí miren ustedes como están ahí ajá se escucha un relajo ahí va es que no no aquí no dice una aquí otra mire ajá 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 se escucha un gran relajo ajá 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 tiene que trabajar no pero vieron ustedes aquí vamos aquí aquí vamos a aclarar que ella no sólo está nomás mirando ella realmente no así es y ahorita ya a la altura de la noche pues ya estamos ya un poco cansado ya nos vamos a ir a descansar pues sí mañana porque falta un poquito sí entonces ustedes van a ver ahí los vídeos y así va quedando va pintando y les voy a hacer otro vídeo donde están el muchacho que va a venir a decorar este va a ver cómo lo va a hacer y ustedes van a apreciar todo y estamos haciendo también la entrada pero ahí no mucho se mira mucho se mira ahí vamos poniendo los tarros y se va a decorar también la entrada perdón ahí porque no mucho se mira ahí porque ya es de noche pero a esta altura de la noche todavía nosotros seguimos trabajando entonces gracias ahí por apoyarnos siempre de veras siempre nos apoyan ustedes y rosmery pues se siente muy motivada muy alegre vamos nervioso ya ni palabra tiene está feliz y nervioso si hoy sí mira en el vídeo anterior rosmery tus uñas ya están nítidas hoy sí igual que las mías están todas entierradas les voy a enseñar a las mías así están ve ajá ay qué tierrero tiene bueno todos modos así es va como nosotros los hombres para qué van nosotros solo hay que haciarlas nomás pero sí y cortarlas nomás porque nosotros sí trabajamos de todos ustedes en cambio las chicas pues no las chicas sí bueno así como ronel porque es señorita es jovencita ya la verónica cómo va a poder tortear así con esas uñas y cómo vas a lavar ah bueno se puede tortear sí no creo bueno tal vez bueno tal vez va bueno entonces así así estamos trabajando todos en equipo y gracias gracias ahí por apoyarnos gracias de veras y este nosotros vamos a a seguir trabajando unos minutos si ya tenemos también todo todo ya listo ya ahorita terminamos de ya están las verduras ya está todo listo para poder este el día de mañana o más al rato pues empezaron bueno así es amigos de que así vamos ahorita este empezando así es que gracias gracias ahí por siempre apoyarnos entonces todos estamos acá reunidos y creo que vamos a dejar este vídeo por acá gracias ahí y les llevamos a ustedes este vídeo para que ustedes puedan ver que hoy sí nos agarró la tarde hoy sí cuesta es que de veras cuesta ustedes y como el tiempo es lo que no tenemos tiempo por motivo de trabajo sino que esto pero no se hubiera podido por la lluvia y no llovió todo el día pues o sea se complica una cosa se complica en otra y hay muchos detalles pero qué bueno pero ahí esperen los demás vídeos pues amigos ahí no se vayan a perder ni un vídeo de toda la actividad ok entonces nos vamos a despedir gracias por haber estado en este vídeo con nosotros así es entonces nos vamos a despedir adiós chao bye adiós adiós